Ah no, ahora está grabando Que tonta Bueno amigos Estamos aquí en la casa de mis amigos Vamos a grabar muy bien Aquí está Algunos problemillas Muy bien, ahora me quería tirar su balón Es muy malo Muy bien, ahora era Uy, chilena Se rompió la espalda Porque no filmamos No, no me rompen la cara Hazla al revés Kevin Hazla al revés Idiota tal vez Ah, perdió la pelota Muy bien No olviden suscribirse a mi canal Al chorizo Al chorizo No 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 No